Y en Noticias del Mundo, cuatro aspirantes a la presidencia de México están inmersos en plena campaña electoral, como el caso del candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI. A más de 35 días que México lleve a cabo las elecciones generales, los candidatos a la presidencia continúan con sus distintas actividades políticas, dando a conocer sus propuestas de trabajo. El precandidato por el Partido Revolucionario Institucional PRI, Enrique Peña Nieto, lleva 26 días intensos de campaña, donde ha recorrido 17 estados de la República Mexicana, firmando compromisos de carácter nacional, entre ellos, crear la Comisión Anticorrupción, que tiene como objetivo hacer pública la declaración patrimonial del presidente de la República y de todos los mandos superiores del gobierno federal, así como la eliminación de 100 diputados federales, crear escuelas dignas, profesionalizar a elementos de la policía, erradicar la pobreza alimentaria, entre otras. Algunos de los estados en donde dio a conocer estas propuestas son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Nayarit y Aguascalientes. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual. Vamos por un cambio.